Impartido por la monitora Carolina Rodríguez, lo imparte en el Centro Cívico del Cerro. El nombre de la monitora artístico, Natmin. Natmin, como bailarina consagrada a la danza y buscando siempre la expresión. Desde el interior, presenta hoy a sus alumnas de primer nivel con un espectáculo clásico milenario, las mil y una noches, y seguidamente presentará a su grupo Farrashat Agilado, con la que está montando el show Desiertos de Arena, del cual ha extraído este tribal que es la danza más milenaria en conexión con la tierra. ¡Aplausos! 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 ¡Mespí! ¡Mespí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!